El Comité de Deportes de San José Pinula está organizando la Carrera del Amor, que se llevará a cabo el domingo 16 de diciembre en las principales calles y avenidas del municipio. Esta tiene como objetivo recaudar dinero y víveres que serán llevados a las familias más necesitadas para que puedan tener una celebración navideña. Aquí estamos representando a un pequeño comité de acá de San José Pinula para una carrera que se estará llevando a cabo el día domingo 16 aquí en el municipio. Invitamos al pueblo de San José Pinula para que participe con nosotros. Esto que vamos a hacer es a beneficio de la gente que en realidad tiene necesidad. El costo de la carrera será la inscripción de 10 quetzales, más víveres, azúcar, frijol, así productos de la canasta básica. Los organizadores realizan una invitación a los vecinos y a las empresas pinultecas a que conjuntamente con sus empleados puedan participar de esta actividad deportiva. También queremos invitar a todas las empresas y a sus empleados a que puedan participar ya que es una noble causa el de ayudar a todos los necesitados del municipio. Estamos también invitando a que puedan venir y abocarse. Lo importante es participar y todos aquí, así como Don Juan Monterroso y muchos otros vecinos que apoyamos el deporte, estamos en esta noble causa y queremos también que usted pueda unirse para poder ayudar al más necesitado en esta Navidad. Para poder inscribirse y participar de esta carrera, los interesados pueden abocarse a la Oficina de Deportes de la Municipalidad de San José Pinula. Bueno, la inscripción se está haciendo en la Oficina de Deportes de la Municipalidad de San José Pinula con el profe Edgar. Sabemos que llevaremos una sonrisa a aquellos que no tienen ahorita una posibilidad de tener algo. Es el primer año que se realiza esta carrera, con la que se espera que con lo recaudado logre llevar felicidad a las familias de San José Pinula. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay.